No puede ser, está flaquísimo, no tiene sentido. Totalmente. Y hablamos de un tamaño olímpico. Totalmente. ¿Quiénes son esos? Los Colin. Son hijos adoptivos del Dr. Colin. Se mudaron de Alaska hace unos cuantos años. Es que no socializan con otros. Es que andan juntos. ¿Te refieres a...? Sí, andan juntos. La rubia es Rosalie y el de cabello oscuro es Emmet. Son como pareja, ni siquiera sé si eso es legal. Jessy, ellos no son parientes. Sí, pero viven juntos, eso es raro. A ver, cuéntame más, tienes cara de que sabes cosas. Ok, la de cabello cortó a Liz, ella sí es muy rara. Ella anda con Jasper, el rubio que parece estar sufriendo. Tiene cara como que no ha podido ir al baño. El Dr. Colin es cupido y padre adoptivo. Tal vez me adopte. Oigan, ¿y ese que viene solo? ¿Quién es? Él es Edward Colin. Es guapísimo, obviamente. Claro. Pero nadie es suficiente para él. ¿A quién le interesa, no? Así que, sí. En serio, no pierdas tu tiempo. No, amiga. Yo nunca pierdo. Jóvenes, denle la bienvenida a Ross Berry. Ella se integra con nosotros en este nuevo ciclo escolar. Por favor, alumna, tome asiento. ¿En dónde? Donde guste. ¿Allá con el vuelito? Adelante. Hola, soy la nueva alumna. Me llamo Ros. Ay, pues sí, qué pendeja. Me acaban de presentar, ¿verdad? Ay, creo que no hablas español. Qué tonta. Discúlpame. Es que se me olvida que me voy a intercambio. Ay, no inventes. No me acordaba que hoy no me bañé. Aquí todos son muy puntuales. No como allá en México. Allá en México te dejan pasar como 15 minutos después. Aquí me querían a la mera hora. Con tu permiso. ¿Qué, no te gusta? O sea, es de vainilla, de Paris Hilton. Ay, ya, está bien. Oye, como que estás muy pálido, ¿no? Soy de Acapulco. Te invito a mi casa a pasar el verano. Te bronceas tantito para que agarres un poquito de color, aunque sea, amigo. Ay, pues si no quieres, no. No es de a fuerza ser una invitación. ¿Cierto? Sí. Eso estuvo fabuloso. ¿Por qué te eché a perder mi comida? Yo no te eché a perder nada. ¿Por qué te eché a perder mi comida? Hola. Hola. Lamento no haberme presentado contigo la semana pasada. Ah, mira, así que sí sabes español. Me llamo Edward Cullen. Te diré, Eduardo. ¿Tú eres Bella? Ros, Bella, Berry, Swan, pero bueno, eso ya lo sabías. Me presenté contigo desde la primera vez, como debe de ser. No viniste a clase toda la semana. Es que estuve fuera por un par de días por razones personales. No me importa. No me importa. Lo decía porque no pienso pasarte mis apuntes. No me cae bien la gente que me hace cara de asco. Ah, ¿así que te gusta la lluvia? No, odio este clima. Hace un chingo de frío y no he escuchado ni una sola vez pasar al señor del pan afuera de mi casa. Empiezo a sospechar que aquí no hay de esos. Si odias la lluvia y el frío, ¿por qué te mudaste al lugar más lluvioso de los Estados Unidos? Porque aquí vive mi papá y hace un montón que no se hacía cargo de mí. Ya le tocaba. Pero en serio, está bien cabrón el clima aquí. ¿Qué? Ah, cabrón. Es como que hace mucho, mucho frío, ¿me entiendes? Sorry si de repente me escuchas hablando con palabras muy mexicanas. Creo que podré comprenderlo. Te enseñaré a decir groselías en español, güero. Ay, no puede ser. Tengo un chingo de hambre. Ay, no me desayuné antes de venir. ¿Qué? ¿También vas a hacerle caras al olor de mi comida? ¿Te importa si miro? ¿Miro? Sí. ¿Tampoco desayunaste? Son gorritas de chicharro. Ja, ja, ja. La cebolla de oro. Sí. Ay, las clases aquí son tan aburridas. Deberíamos sacarle plática al maestro. Así la hacemos a los profes allá en México para que se les olvide dejar tarea. ¿Qué? Nada. ¿Es en serio? Ay, extraño a mis amigos de Acapulco. Aquí todos los vatos que se me acercan quieren estar coqueteándome. Bueno, excepto mi mejor amigo de la infancia, Jacobo. Él no. Él ha sido muy amable. Hasta ahora se ha portado normal. ¿Y él no... Él no te gusta? No, claro que no. Él es... agradable. ¿Sabes? Aún no conozco bien el lugar. Quizás tú podrías mostrármelo. Claro, si tienes tiempo, tal vez en esta semana. Sí. Creo que sí. ¿En serio? ¿Es un sí? Sí, lo que dije. Bien, pásame tu número para mantenernos en contacto. Sí. Eduardo, digo, Eduard. Ay, sí, 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 estoy bien, estoy bien. Sí, 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 estoy bien. Gracias, gracias, gracias. Perdón, no fue mi intención. Ay, chinga tu madre, tú. ¿Quién está? ¡Dela! No puedo seguir. Eduard es... Superman. Que querían que hiciera, no iba a dejarla morir. Esto no se trata solo de ti, sino de todos nosotros. Mejor hablemos en mi oficina. Hola. ¿Lalo, puedo hablar contigo? Ven, vamos. ¿Qué? Estás bravo. Eduardo, ¿cómo llegaste a mi lado tan rápido? Estaba ahí junto a ti, Bela. No, estabas del otro lado, en tu auto. Me acuerdo, te saludé así. Y tú me seguiste mirando. Que te gusto, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Ah, no? ¿Y por qué te pones tan nervioso? Bela, te... Te golpeaste la cabeza. Estás confundida. No lo creo. Espera, ¿estás negando lo de que te gusto o lo de haber llegado súper rápido hace rato que me salvaste de ser arrollada por la camioneta? Ya me confundí. Regresemos al tema. Quiero una explicación de lo que vi. ¿Y qué crees haber visto? Te tuviste la camioneta. La empujaste con tu mano. Nadie va a creerte, así que... No pensaba publicarlo o contarlo en algún podcast o algo así. Solo quiero la verdad. Solo agradecemelo y olvídalo. Pues gracias, Eduardo. No dejarás de insistir, ¿sí? No. Entonces espero que goces la decepción. Qué bien cambió la plática. Sin duda le gustó. Necesito los permisos de todos, ¿ok? Ay, Sammy, tráemelos. Vamos, 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 vamos. Eres tú, ¿eh? Estás viva. No, soy un fantasma. Te quería preguntar si... Digo, falta como un mes, pero... ¿Quieres ir al baile conmigo? Así que, ¿qué dices? ¿Sabe qué? ¿Quieres ir? ¿Al baile? ¿Conmigo? Oh, ya. No. Es que voy a estar ocupada ese fin de semana. Este día tengo cita con... El dentista. Me van a sacar las buenas. ¿Y si vas otro fin de semana? ¿Estás loco? ¿Ya no aguanto el dolor? Sí entiendes, ¿verdad? ¿Por qué no me preguntas a Jessica? Quizás ella aún no tenga pareja para ir. Ya, 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 chicos. Vamos, andando, andando. El verde es bueno, ¿cierto? Vamos. Suben al autobús. Chicos, esto es reciclar en su forma más básica. ¡No te lo tomes! Hola. Ah, hola. ¿Y vas a contarme cómo paraste la camioneta? Ah, fue una descarga de adrenalina. Es muy común. Búscalo en Google. Sí. ¿Qué acaso crees que soy tonta? ¿Puedes fijarte por dónde caminas? Ah, ¿quién te crees, mi papá? Oye, Bella, perdóname por ser grosero, pero creo que es mejor así. ¿Qué? Bella, ¿quién crees que me invitó al baile? ¿Quién? Ah, es que yo creí que Mike te iba a invitar a ti. Ahora no. Ah, no está mal, ¿cierto? No, ustedes hacen una linda pareja. Sí. ¿Qué fue eso? Oye, la push, nena. ¿Quieres ir? ¿Qué es eso? La push, nena. Es la push. ¿Es algún albur? Te advierto que soy mexicana. La playa La Push en la reservación. Iremos mañana. Ah, ok. Podemos ver ballenas. Ven con nosotros. Simón, jalo. Iré por más comida mientras. ¿Arte comestible? Hola. Quédatela. Cayó en tu zapato. Qué asco. Andas medio bipolar, oye. Debes usar la cabeza. Y alejarte de mí. ¿Quién te crees, Robert Pattinson? Además, tú eres el que vino, ¿eh? Yo ni te hablé. ¿Ya vas a decirme cómo lograste empujar la camioneta y salvarme? No, tal vez no. Quiero oír tu teoría. He pensado en asteroides por la fuerza. O que estabas drogando y por eso no sentiste dolor. O también que eres Superman. Esas son cosas de superhéroes, ¿no? Supongamos que yo no fuera el héroe, sino el villano. ¡Ajá! Batman. Lo han descrito muchas veces así. Hagamos las fases. De todas formas, al final de cuentas salvaste mi vida. Mis compas quieren ir a la playa. ¿Quieres venir? ¿A cuál playa? Es una de aquí, la fushita, algo así. No sé, es... Ay, no te preocupes. Sé de tu fobia al sol. Pero es una playa de aquí cerca. El clima prácticamente es igual. No te me vas a derretir, bombón. Hay mucha gente. Ay, pues si quieres. Muy bien. Ravioles con champiñones. Gracias. No hay por qué. Entonces, ¿seguro que no quieres nada de comer? No, gracias. Si quieres algo, dímelo. Rayos. ¿En serio no se da cuenta de que eres menor de edad? Qué horrible. ¿Seguro de que no quieres nada? Yo pago. Me agarré la tarjeta de crédito a mi papá. No, porque mi dieta es estrita. ¿Por qué? ¿Tienes gastritis? Mi tía Remedios tiene un libro de recetas buenísimas para curar esas enfermedades. Si quieres, después te paso algunas. Ella no cree en la medicina de farmacia. Dice que tanta pastilla no es buena para los riñones. ¿No lo es? Ella dice que no. Ah, y si quieres, también te paso la receta de un jugo buenísimo para desintoxicar la sangre. No tenía idea de que podía haber sangre tóxica. Qué raro. No tenía idea. Ni yo. Pero bueno, ya. No hablemos de sangre o esas cosas que se me va el hambre a ti, ¿no? Como sea. Cuéntame algo sobre ti. Algo que casi nadie sepa. Como algún talento oculto que tengas. Yo, por ejemplo, sé cuando una salsa va a picar o no con solo mirarla. Tengo experiencia. Soy mexicana. Te toca. Leo todas las mentes en este lugar. No es cierto. ¿En serio lees mentes? Excepto la tuya. Ay, sí, claro. Qué conveniente. Es, mira, sexo, dinero, sexo, gato. Ay, todas las personas piensan en eso. No hay que saber leer mentes para saberlo. Y luego tú. Nada. Es muy frustrante. Te lo facilito. Taylor Swift. Ay, y muchas otras cosas. Te lo diré. Tienes suerte de no poder leer mi mente. Te volverías loco. Eh, quizás hasta no volverías a hablarme. Estoy mal. Te digo que sé leer mentes y crees que algo anda mal contigo. Es que no puedes leer mi mente. Por eso no sabes por qué lo digo. ¿Qué pasa? Es que ya no tengo la fuerza para estar lejos de ti, Bella. Bueno, si pudieras leer mi mente en este instante, sabrías que incluso me gustaría tenerte mucho, mucho más cerca. ¡Edwardo! Ey, espérame. Vamos al bosque. Quiero hablar contigo. Jálate. Al principio creí que eras Superman. Tienen poderes parecidos, ¿ok? Y no me juzgues. Y luego pensé que eras Batman. Porque es más misterioso y darks así como tú. Pero, investigué un poco más y ya sé que eres. Dilo. En voz alta. Ya sabes. Dilo. Ay, ya voy, ya voy. No me grites. Eres... Un vampiro. ¿Qué te asusta? ¿Qué si me asusta? Eduardo, soy mexicana. Miedo le tengo a la llorona o a chupacabras. Eso sí asusta. ¿Qué edad tienes? Diecisiete. Ay, sí, cómo no. ¿Durante cuánto tiempo? Casi un siglo. Wow. Bueno, mamá lleva diciendo 20 años que tiene 30, así que eso no es nuevo para mí. Entonces hazme la pregunta más importante. Taylor Swift y las Twice, ¿sí van a ir algún día a Latinoamérica? ¡Au! ¡Oye, espera! ¡Au! ¡Au! ¿A dónde me llevas, Lalo? A la cima de la montaña. Más allá de las nubes. ¿Para qué? ¿Vamos a ir a marcheter al diablo? Así decía mi abuelito. Necesitas ver cómo me veo la luz del sol. ¿Para qué? ¿Quieres que te tome fotos? ¡Ah! Ay, creo que me trae un mosquito. ¿Qué haces? Por esto no dejamos que la gente nos vea la luz del sol. Sabrían que somos diferentes. ¿Por qué? No te vas a encuerar, ¿verdad? ¿O sí? Esto soy. ¡Guau! Tu piel. Me recuerda a las cremas con brillitos que usábamos mis amigas y yo en la primaria. Te ves tan... A estéril, tan... Hermoso. Hermoso. Esta es la piel de un asesino. ¿A dónde vas? Ay, no te agüites, Lalo, pero se te ve bien. Soy un asesino. Dudo mucho que la gente piensa en eso viendo tus brillitos, Eduardo. Eso no asusta a nadie. En mi país te harían bullying. Y tengo sombras de ojos y esmaltes que brillan más que tú. No te ofrecas. Es un camuflaje. Soy el depredador más peligroso del mundo. Nah, esas son las orcas. Vela, todo lo mío te atrae hacia mí. Mi voz, mi rostro, hasta mi olor. Humildemente, te faltó decir. Me gustan seguros de sí mismos, con buena tuestima. Como si necesitara algo de eso. Como si corrieras más rápido. ¿Qué? No te oí. Como si pudieras defenderte. Uy, arrancaste una rama. Qué miedo. Fui diseñado para asesinar. ¿A poco? He matado gente en el pasado. ¿A qué tipo de gente? Quería asesinarte. Jamás había deseado con más ansia beber la sangre de un humano en mi vida. Acabas de decir. ¿Qué me deseas? ¿No? No, ahí estás. Mi familia es diferente de otras de nuestra clase porque solo cazamos animales. Aprendimos a controlar nuestra sed. Oh, qué interesante. ¿Estás insinuándome que me los vas a presentar? Eres tú. Tu aroma... Es como una droga para mí. ¿Ah, sí? Yo pensé que porque te daba asco mi perfume de vainilla de Paris Hilton. Eres como mi marca personal de heroína. ¿Qué poético? Qué poético. Espera. ¿Por qué me ignoraste cuando nos conocí? Por hacerme desearte tan intensamente. Aún no sé si logré controlarme. Vaya, vaya. ¿Qué? ¿Te pongo en el verso? Eduardo, espera. No muerdo. Tú eres el que sí. No puedo leer tu mente. Tienes que decirme lo que estás pensando. Ah, no. Mejor luego. Hay que ir lento. Bien. Solo espero que un día no desaparezcas de la nada, Eduardo. Porque no duró mucho tiempo, soltera. Tienes suerte, Valor. No sabes cuánto te he esperado. Es como aquel viejo refrán que dice... Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No. No, ese no era. Era... Árbol que nace torcido jamás. Su rama endereza... No. No, ese tampoco era. El león se enamoró de la oveja. Cándale. Ese. Qué estúpida oveja. Y qué masoquista es el león. ¿Y desde cuándo eres un vampiro? Desde 1918. Cuando Carlyle me encontró muriendo de influenza. El veneno fue muy doloroso. Pero lo que hizo Carlyle fue mucho más difícil. No todos tenemos el control para hacer eso. ¿Por qué no fue solo una mortirita y ya? No solo eso. Es que al... Ingerir sangre humana... Comienza una especie de frenesí. Es casi imposible parar. ¡Guau! Es como los humanos con el azúcar. A mí me pasa con el tajín o la valentina. Amo el picante. ¿Y con quién más lo ha hecho? Primero conmigo y luego con su esposa Esme. ¿Y tú qué onda? ¿Por qué decidiste no beber sangre humana? Yo no quiero ser un monstruo. Mi familia. Nos consideramos igual que los vegetarianos porque solo sobrevivimos consumiendo animales. Eso no tiene sentido. Los vegetarianos no comen animales. Pero es... Es como un humano comiendo solo toffee. Te mantiene fuerte, pero nunca estás completamente satisfecho. ¿Qué horror? Claro, lo estaría si bebiese tu sangre. Vuelvo a hacer un chiste así y terminamos, Eduardo. ¿Y aparte de ustedes, hay más vampiros por aquí? Sí. Hay otros. Nos encontramos con ellos de vez en cuando. ¿Se reúnen para ver reality shows de vampiros o algo así? Ay, es broma, yo sé que no. ¿Y el resto de tu familia también lee la mente igual que tú? Ah, no, eso es solo mío. Pero Alice... Alice puede ver el futuro. No, ¿en serio? ¿Crees que me ayudaría a saber qué número de la lotería comprar? Sus visiones son subjetivas. Me refiero a que el futuro puede cambiar. Ah, pues así que chiste. Ah, ni creas que yo voy a hacer eso. Dame la mano. Oye, oye, oye. ¿Puedes calmarte? Mi papá está en la casa y mis vecinos son bien chismosos. Voy a llevarte a mi casa mañana. ¿Qué tienes? ¿Me viste mucho café hoy? Wow, gracias. Ya me ahorro del mecánico. Genial. ¿Qué decías? ¿Que me llevaras con tu familia? Sí. Ah, ya lo haremos oficial. Muy bien. Pero no tengo nada que ponerme. No quiero darles una mal impresión. Entonces, ¿no te preocupa estar en una casa llena de vampiros, sino pensar que no te aprueben? Como dicen los horoscopos de Durango, antes muerta que sencilla. ¿Pasa algo? Una complicación. Vengo por ti mañana. ¿Mañana? Pero no tengo que ponerme. Le volveré a agarrar la tarjeta de querido a mi papá. ¡Ja! ¡Qué buenas rolas trae, eh, padrino! ¡Hola! ¿Vinieron a ver si estoy cuidando bien la camioneta? Sí, se ve bien. La arreglaste. Ah, sí. Casi, casi con la mano. Era un detallito. De hecho, vinimos a ver tu televisión. El primer partido de los Mariners. ¡Oh! Además, Jacob, quería verte otra vez. ¿Ah, sí? Sí. Gracias. Es levadura, hijo. Levadura. Bien hecho, jefe. Harry Clearwater preparó pescado frito. ¿Has tenido suerte con el caso de Waylon? Bueno, no creo que lo haya matado un animal. Nunca creí que lo fuera. Supieron de eso en la reservación. Mantén a los chicos fuera del bosque. Claro. No queremos que nadie más salga lastimado. ¡Órale! ¡Qué casa tan grande! Pues, ¿de qué trabajan los vampiros, eh? ¿Qué esperabas? ¿Calabozos, ataúdes, fosos? ¿Calabozos? ¡No! Pero tú no tienes un cuarto rojo, ¿o sí? ¿Qué es eso? No tenemos que escondernos aquí. ¿Pero entonces no tienes uno, o sí? Les dije que no hicieran esto. ¿Y si quieres italiana? Se llama Bella. Seguramente le va a encantar. Huele diferente. Ya llegó. Bella, ella es... Esme. Prácticamente mi madre. ¡Ah! Mucho gusto. Suegra. ¡Molto, venme! Nos diste una razón para usar la cocina por primera vez. Preparamos comida italiana para ti. ¡Ah! Gracias. Pero, por cierto, soy mexicana, no italiana. Eduardo, te dije que las banderas tienen los mismos colores, pero que la mía es la que tiene medio un águila chingando a ser una serpiente, güey. Espero que tengas hambre. ¡Ay, sí, un chingo! Ya comió. ¿Eso qué? ¡Ay, no! Ese tipo de trastes son carísimos. Yo sé, yo vendí por catálogo. Perfecto. De todas formas, gracias. No pensé que cocinarían, así que me chingué unos tacos al pastor antes de venir. Eduardo me dijo que ustedes no comen eso, por eso no les traje. Muy considerado de tu parte. Ignora a Rosale, eso hago yo. Sí, sigamos fingiendo que esto no es un riesgo para todos nosotros. ¿Para ustedes? Yo soy la que está arriesgando su cuello estando aquí. Literalmente. ¿Entienden? Hola, Bella. Soy Alice. Hola. Oh, qué bien hueles. Ay, gracias. ¿Verdad que sí? Es vainilla de Paris Hilton. Hay gente que no sube apreciar. Alice, ¿qué estás? Está bien. Bella y yo seremos grandes amigas. ¿Y el de cuál se fumó o qué? Perdona, Jasper es nuestro nuevo vegetariano. Es algo difícil para él. Es un placer conocerte. Tranquilo, Jasper. No le harás nada. Creo que te llevaré a conocer el resto de la casa. Aquí. Ah, es un gusto. Hasta luego. Qué linda. Sí, lo sé. Creo que todo salió bien. Esto lo limpias. ¿Qué bien? Ahora. Muy bonita tu casa. Aunque un poco de color no le vendría mal. Le daría mejores vibes, siendo yo. Este es mi cuarto. ¡Guau! Tu cuarto está más ordenado y limpio que el mío. Huele fabuloso de lavanda. Excelente elección. Oye, ¿y tu cama? Es que yo no duermo. ¿En serio? ¿Y no te salen ojeras? No, nunca. Bueno, ya luego vemos dónde vamos a... Ah, mira. Tienes muchos discos. Dicen por ahí que la música que escuchamos es un reflejo de lo que estamos pensando o sintiendo en ese momento. A ver, ¿qué fue lo último que escuchaste? Marrano. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a tu casa para sacarme la ver... ¿Qué? Interesante elección. ¿Para qué te miento? También la tengo en mi playlist. Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama. No te hagas que ya hemos pasado por ahí. Tú me conoces, tú me conozco, ahora yo sé que nos vemos todos. ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Hoy me puse linda para verte, tú que estás con suerte, no quiero tequila, quiero ese, que yo no sé qué tiene. Hoy me puse linda para verte, tú que estás con suerte, no quiero tequila, quiero ese, que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un short de tus besos para poder recordar las malas decisiones, las que vamos a tomar, lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a dar. Creo que me está empezando a gustar aquí. ¿No será que alguien te gusta? Tal vez. No sabía. Cuéntame, ¿es músico, atleta, apuestado? ¿Qué pedo? Mamá, luego te marco. Pero tenemos que hablar, dime, ¿se están protegiendo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Por la ventana. Ah, pero está muy alto. Ah, claro. Olvidaba que eres. Ya sabes. Algo me dice que no es la primera vez que lo haces, ¿verdad? Solo hace un par de meses. Ah, Eduardo, sí sabes que te puedo demandar por acoso. Es que verte dormir es, ah, es fascinante, en verdad. ¿Eres tan raro? ¿Qué quieres? Ah, solo quiero hacer una cosa. Quédate quieta. ¿Acaso quieres jugar a las luchas? No vuelvas a entrar así a mi cuarto. Esa es una total bandera roja, Eduardo. No creas que porque eres casi inmortal no voy a disfrutar verte algunos años en el bote. Así yo para cuando salgas tenga 40 y tú sigas como de 20. Te juro que a la próxima llamo a la policía. Ay, mírenme. Soy un vampiro. ¿Y qué chinga su madre el que inventó las puertas? Disculpa, el madrazo. No creí que fueras a ir a dar hasta la pared. Soy más fuerte de lo que creí. Yo también. Ahora, fuera de mi casa. No debo perder el control contigo. No. No sin mi consentimiento. Bye. Pues este. Solo te acepto las citas y prometes entrar por la puerta esta vez. Más te vale. Espera. Le diré a mi papá. Ten, pa. Te traje otra chela. Gracias. Pa, voy a salir con Eduardo. Es muy grande para ti, ¿no? No. No. O sea, parece. Pero vamos en el mismo salón, de hecho. Y que yo sepa no ha reprobado. Así que... Claro que tenemos la misma edad. Yo creí que no te gustaba nadie de aquí. Ay, bueno. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste eso? Ayer. Papá, soy joven. No lo entenderías. Y está esperándome afuera, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, claro. Como toda persona decente hace esperando afuera para que le abran cuando quiere entrar a una casa. Te quiere conocer. Oficialmente. De acuerdo. ¿Qué pasa? Voy por él. ¿Cómo está? Quiero presentarme. Soy Edward Cullen. Hola, Edward. Bella no volverá tarde hoy. Va a jugar béisbol con mi familia. ¿Béisbol? ¿Béisbol? Sí, señor. Ese es el plan. ¿Bella va a jugar béisbol? Oye, no te rías. Ni yo sabía. Bien, buena suerte con eso. La cuidaré, señor. Se lo prometo. Ya vámonos. Oye. ¿Tienes el aerosol de pimienta? Bien cargado, pa. Hasta el ratito. Ya se iban, pero no se oyeron. ¿Qué pasa? Vámonos. Es muy tarde. Suéltate el cabello. Es inútil, abuelo, desde el otro lado del campo. No hables y párate detrás de mí. Esta pelota debe ser tuya. Gracias. Me llamo Laurent. Ellos son Victoria. Y James. Son los Black Eyed Peas. Soy Carlisle. Esta es mi familia. Hola. Sus actividades de cacería nos están causando dificultades. Les pedimos disculpas. No sabíamos que este territorio pertenece a su familia. Sí, bueno, nuestra residencia permanente se encuentra muy cerca. ¿En serio? Bueno. Ya no les causaremos problemas. Solo pasábamos por aquí. Los humanos nos rastreaban, pero los guiamos al este. Ustedes estarán a salvo. Excelente. Entonces, ¿no les gustaría tener tres jugadores más? No, vamos. Solo una vez más. ¿Seguro? ¿Por qué no? Algunos ya se iban. Pueden tomar su lugar. Bateamos primero. Mi especialidad son las bolas curvas. Bueno, yo creo que podemos con eso. ¡Oh! Eso es lo que creí. Diablos, apesto a sudor de los nervios. Comparte a esa chica. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, mana! La chica está con nosotros. Creo que será mejor que se vayan. Bueno, no tengo buen sabor. A veces desayuno chetos, no me baño a diario. Te voy a caer mal. No, no tengo ni limpia la conciencia, menos la sangre. James. Era broma. Sí tengo limpia la conciencia. Pero, ¿qué se cargan ustedes los vampiros con mis perfumes? ¡Bella! ¿Qué pasó? ¡Qué milagro que te dejas ver! Te ves muy linda. ¡Ay, siempre! Tú también te ves lindo. ¿Estás usando un nuevo acondicionador? No. Bueno, pero luego me pasas el tip para esa sedosidad, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Mi papá me pagó para que viniera a hablar contigo. ¡Hora! ¿Y cuánto? Veinte dólares. ¿Qué? ¡Eso es más del sueldo mínimo en México! ¡Qué loco! ¿Y para qué o qué? Te lo diré. Solo que no te molestes. Mmm, ya empezamos mal. Quiere que termines con tu novio. Y me dijo que te dijera... Cuidado. Te estaremos vigilando. Dile que he cuidado a él. Soy menor y lo puedo demandar por una amenaza así. Ok. Además, mi papá es policía. Y más vale que te pague, ¿eh? Mira qué atrevido. De acuerdo. Permíteme ayudarte. Jacob. Yo le ayudo. Ay, Dios mío, qué chistante. Hasta luego, Bella. Bye, Jacobo. Ah, y no se te olvide pasarme el tip para el cabello. Yo ya lo tengo bien reseco por el frío.